El año 2021 contrataremos cuanta gente sea necesaria para garantizar, seremos los únicos que lo hagan en el conjunto del país, garantizar que ningún sanitario de atención primaria sobrepase las 2.000 tarjetas sanitarias. En hospitales, como saben, tenemos en marcha para inaugurar ya el de Toledo. Se va a presentar con el ayuntamiento y las instituciones locales el cronograma de la mudanza. La mudanza va a llevar seis meses, por tanto, vamos a empezar en noviembre, vamos a intentar empezar el 16 de noviembre. Estaremos en una mudanza que se plantará en varios meses, como también se va a presentar al alcalde de Guadalajara para el hospital de Guadalajara, que está también muy avanzado. Y, además, vamos a plantear novedades. En el hospital Mancha Centro y en Talavera de la Reina van a tener, antes de que acabe este año, el servicio de hemodiálisis de agudos. Importante para ellos e importante para los afectados. En parapléjicos, que es nuestra bandera en materia de investigación científica en esta materia, se va a poner en marcha la sala blanca para la investigación de terapias celulares con células madre. Empezaremos este camino con un equipo magnífico, brillante, como tenemos en parapléjicos, que, además, también albergará el nuevo instituto que vamos a crear de investigación biomédica. En el de Albacete, con la contratación ya en marcha, yo creo que incluso podremos anticipar algunos proyectos. Y en el de Albacete, además, nos hemos ido a una inversión bastante mayor de la prevista. En su conjunto terminaremos en los 140 millones de euros, creo. Vamos a ampliar el decreto de segunda opinión médica a problemas graves de salud mental infanto-juvenil y también para enfermos crónicos. Seguimos en marcha con todos los centros de salud. El próximo año creo que vamos a tener no sé cuántas, más de 20 inauguraciones en materia de centros de salud y otras tantas en consultorios.